En una región pasiva surgen dos bandas criminales que a su paso roban y atemorizan a toda gente. Para poner el orden, llega un oficial federal y consigue los mejores elementos para parar la maldad. Estraigo estos documentos para nombrarlos a un nuevo diputado federal. ¿Nuevo diputado federal? Ley federal. Tu pedido se desvío. ¿Qué? Soy el detective encargado de lo que pasó en este lugar. Haz lo que tengas que hacer. Tienes todo mi apoyo. Que tenga buen día, señoras y cinco egos. Por su parte, a robar a Juan todas sus pertenencias descubre un arma muy poderosa y un vestuario que causa enredos y confusiones. Juan el Supremo. Juan el Supremo. Yo soy Juan. Juan el Supremo. Ten mucho cuidado con eso. ¡Ay, hijo de la... Vea usted cómo la ley federal usó sus mejores técnicas para enfrentar a los maleantes. ¡Empínate! ¿Qué? ¿Qué qué? So. Diablo es Luis Miguel. Ley federal. Gracias por la información. Fue un placer trabajar con ustedes, muchachos. Todos caen. Vamos por ellos. ¿Alguien viene? Ley federal. Otra gran película de ellos films. Y yo que no me la encuentro. ¿La qué? ¡Macho, hombre! Con las actuaciones especiales de Ángel Negrete, Jorge Negrete, Ramiro Huerta, Leti Ortega, Luis Blanco, Aldo Montiel, Carmen Corona, Estefany Padilla, Rafael Moreno, Arnulfo Camarena, Lolita Valencia. No deje de ver ley federal.